El principio de la no-maleficencia demanda, como lo estoy señalando, dos aspectos fundamentales, el desarrollo y el perfeccionamiento de la persona, necesariamente, es decir, si yo quiero estar segura que no voy a hacer más daño con el que vino o no le voy a crear un problema adicional, de alivio el problema y de forma otro problema, es necesario que nos desarrollemos y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de desarrollo personal, nos estamos hablando, nos estamos refiriendo a ser cada vez mejores seres humanos, que podamos entender los conflictos de los demás, tenemos que tener transparencia de nuestra propia situación real, eso es un desarrollo como persona y el perfeccionamiento de la persona nos estamos refiriendo al desarrollo profesional, a la actualización, al manejo constante de los enfoques, al saber que yo estoy suficientemente preparada para enfrentar ese caso y si no tengo los elementos de juicio frente al caso que se me presenta, mejor no lo debemos de asumir, mejor debemos de derivarlo, porque no tenemos las herramientas, entonces sería ético decir, ¿sabe qué? yo no atiendo niños o mi especialidad no es la toxicomanía, por ponerles un ejemplo, ¿no? Dentro, sabemos que los seres humanos tienen el derecho a gobernarse y a dirigirse a sí mismos, todos los seres humanos tenemos un derecho a la autonomía, debemos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones, sin presiones, sin coacciones, sin recibir influencias de los demás, porque ahí estaría atentando contra nuestra libertad, si alguien está direccionando nuestra conducta, si alguien está direccionando nuestro accionar, está violentando nuestro derecho a la libertad, no nos está permitiendo tomar decisiones, entonces nosotros debemos tener en cuenta este derecho, que le asiste a las personas que buscan una atención de nosotros, debemos orientarlos a aquellos que se gobiernen, tomen sus decisiones y evitar dañar más los problemas o generar problemas o añadir otros problemas. Vamos a ver ahora el principio de autonomía. Cuando nosotros estamos mencionando que yo necesito estar capacitada como profesional para evitar dañar a la persona que tengo enfrente, también debemos considerar que la persona que tengo enfrente tiene que ser capaz de decidir, de optar por un futuro o por un estilo de vida, eso debe estar orientado por cuáles son los principios y los valores que direccionan su accionar, debe optar por los valores que él considera válidos. Es decir, como hace un momento, cuando hay un conflicto entre el principio de autonomía, por ejemplo, como les decía, una persona que es toxicómana, y yo debo de impedir que él tome la decisión de seguir consumiendo, o más bien debo de modificar su conducta, qué es lo que sería menos dañino. Bajo el principio de la autonomía, decimos que la persona tiene derecho a realizar lo que él desea, siempre y cuando no esté atentando contra terceros. Entonces, un toxicómano diría, yo estoy consumiendo la droga y no lo estoy haciendo daño a nadie. Pero tendríamos que analizar realmente, si no se está violentando este principio, si no se está creando una situación de conflicto, y se debe optar por aquellos valores que nosotros consideramos válidos. O sea, analizar la situación dentro de los aspectos de principios, de valores, de que le permitan a la persona elaborar un proyecto de vida. Y en base a eso, vamos a nosotros poder discriminar cuál es la situación conveniente. Porque no se pueden tomar así tan estrictamente a veces algunas cosas, algunas situaciones. Entonces, este principio, el principio de autonomía, va a derivar en ciertas obligaciones. El principio de autonomía, si bien es cierto, la persona direcciona, dirige su vida, pero esto exige del profesional aspectos como, por ejemplo, la confidencialidad. Es sumamente importante y necesario que garanticemos a aquella persona que tenemos al frente que lo que se habla en una sesión terapéutica queda en la sesión terapéutica. Porque a veces uno se entera de situaciones que son muy íntimas para la persona. Este principio o esta situación de confidencialidad puede romperse solo si está en peligro la vida de la persona, la vida de terceros o por un mandato judicial. No en otra situación. No puede romperse este principio. Nosotros no podemos sacar a reducir. Y, por ejemplo, nosotros, en el aspecto didáctico, muchas veces presentamos casos clínicos donde tenemos que poner la situación para que los estudiantes entiendan cómo se hace el manejo, cómo se debe ir orientando una situación psicoterapéutica o cómo hemos obtenido, por ejemplo, una historia clínica. Pero a mí me interesa el manejo de la historia, a mí me interesa el manejo de la situación. No me interesa el nombre de la persona. Entonces, cuando se diera un caso, eso se omite. Y, además, está diciendo que un caso de esta naturaleza tendría que estar exento de fotografías, de videos, porque es confidencial. El principio de la autonomía también deriva en obligaciones como fidelidad con los compromisos adquiridos. Vale decir, si se estableció en el contrato terapéutico, horario, fecha, tiempo en el que vamos a atenderlo, eso se tiene que mantener y le vamos a tener que respetar esos compromisos. Va a haber un compromiso de ambas partes porque es una relación, la relación paciente y profesional. Entonces, ¿cuál es el compromiso de parte de cada uno de estos? Y es necesario que ambos cumplan el compromiso. Y con más razón, el profesional. Porque él va a ir direccionando la actividad. Él es el modelo de lo que yo me comprometí a atenderlo en tal horario, en tal fecha, eso debe de darse. O las técnicas que voy a realizar o las que yo me comprometo a apuntarle. Por otro lado, este principio de la autonomía también es necesario darle de manera clara, de manera sincera y espontánea, con mucha puntualidad y de manera específica, la información necesaria. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué pretendo lograr? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se va a ir dando el avance de las sesiones? ¿Qué es lo que nos proponemos? Usted me trae tal problema. Bueno, ante este problema lo vamos a orientar de tal o cual forma. Pero, ¿para qué? Porque como él va a decidir, entonces yo le estoy dando los elementos, las herramientas necesarias para que él decida si toma o no toma la situación. Nosotros hemos dicho que el principio de autonomía le da al paciente la capacidad de que él decida de manera libre y sin presión. Pero yo no puedo decidir sobre lo que no conozco. Entonces, para que la persona decida libremente, tiene que conocer todos esos aspectos que estamos señalando. Hacerle saber a nuestro cliente, a nuestro paciente, a nuestra persona que está demandando la atención que esto es como un secreto de confesión. Esto solamente se está dando dentro del ámbito de la sesión terapéutica y que ahí queda. Si yo me comprometí a tantas sesiones, los compromisos de horario, de honorarios, de tiempo, después de cada cierto tiempo vamos a hacer tal actividad, una revaluación, un replanteamiento, todo eso si está establecido, yo lo tengo que cumplir. Y por otro lado, la información que le voy a dar, si las expectativas, lo que se puede lograr, lo que no se puede lograr, qué es lo que necesito, es una vez que la persona tenga conocimiento de todos esos aspectos, ya va a dirigir su accionar. O sea, ya va a tener libertad de decir si tomo las sesiones o no las toco. Ahí estamos hablando del principio de autonomía. Luego tenemos el principio de la justicia. Cuando hablamos del principio de la justicia, estamos hablando de que se deben establecer respeto, considerando esto igualdad de oportunidades, respeto sin discriminación de raza, de sexo o de género, de credo, de condición económica, de condición social, a todo ese tipo de discriminación. Dentro, cuando hablamos del principio de justicia, va inmerso esto, evitar ese tipo de discriminación por nivel cultural, por nivel de procedencia, es decir, tener una idea del respeto a la persona bajo las características que la persona tenga, para evitar sesgar posiciones. Todos esos principios van a ir direccionando nuestra conducta, pero vamos a ver qué normas están establecidas. La que hemos mencionado. La regla de la confidencialidad, ya la hemos explicado. La regla de la veracidad y el consentimiento válido. Es decir, una vez que nosotros planteamos los criterios o que hemos establecido cómo se van a desarrollar las sesiones, vamos a ver que si la persona acepta o no acepta el contrato o lo que hemos establecido para establecer el contrato psicoterapéutico o el contrato profesional paciente. Y este consentimiento va a ser válido en la medida que tiene conocimiento de cómo se va a realizar el proceso. Porque si lo comprende, lo va a aceptar. Pero nadie va a comprender lo que no conoce. Entonces, yo le tengo que dar a conocer cómo se va a dar el procedimiento. Una vez que ya le doy a conocer, él lo va a comprender. Una vez que lo comprende, direccionar ya su conducta. ¿Lo acepto o no lo acepto? Una norma básica es la regla de la fidelidad de las promesas hechas. No debemos fallar. Usted prometió, por ejemplo, vamos a imaginar que dentro del contexto psicoterapéutico se prometió dar informes quincenal, semanal de los avances. Pues si lo prometiste, tienes que cumplirlo. Eso es parte de las promesas hechas. O aquella otra situación, cualquier otra situación que haya sido puesto de manifiesto. Y la inesperabilidad de los principios quiere decir que los principios no van de manera aislada. Tenemos que analizarlos dentro de un contexto, lo que sea, para poder entender los valores, las normas, el evitar hacer daño. Eso se refiere a la inseparabilidad de los principios. Cuando hablamos de la regla de confidencialidad, es decir, de esa relación, es fundamental el respecto que establezcamos para esa situación que yo hacía mención. Es decir, la confianza. Cuando nosotros establecemos la regla de la confidencialidad, le vamos a dar la confianza a la persona de que puede exteriorizar, de que pueda manifestar todo aquello que tiene guardado. Recordemos que nosotros vamos a trabajar con emociones, vamos a trabajar con sentimientos, muchas veces cosas que la misma persona nunca, hasta el momento no aceptaba o hasta ese momento no era consciente. Entonces yo le tengo que dar la confianza suficiente para que puedan emerger esas emociones, para que puedan emerger y puedan expresar esas situaciones que estaban inconscientes dentro de un ambiente que garantice que es como que él está hablando en voz alta. Esa confidencia va a garantizar el respeto a esta persona sobre lo que él estaba experimentando. Hay secretos que la persona se guarda y que no quiere ni ella misma ponerse de manifiesto. Entonces eso tenemos que garantizarlo, ¿no? Para darle la certeza a la persona que tenemos al frente de que lo que ha ido aflorando en el proceso psicoterapéutico sirve más bien para que él vaya entendiendo y superando las dificultades que le trajeron a consulta. La regla de veracidad y consentimiento válido. ¿Para qué se plantea esta regla o esta norma? Justamente para evitar cometer abusos o facilitar el vínculo, facilitar la relación. Es decir, yo le pongo de manifiesto, yo le pongo en autos de lo que se va a dar, yo le doy a conocer cómo se va a realizar el procedimiento y una vez que ya conoce, ya plantea, ya está planteado claramente cómo se va a dar la relación, entonces ya va a poder darse un consentimiento. Es válido porque tiene conocimiento de lo que va a hacer. Es decir, su decisión es consciente y es consciente porque ella conoce. Entonces, esto se sustenta en dos aspectos fundamentales. Que la persona tiene derecho a disponer de sí misma. Va a disponer sí, sí. Sigue en las sesiones o no. Pero también tiene derecho al consentimiento al trabajo del psicólogo. ¿Me quedo a trabajar con usted o no me quedo? Es su decisión, es su derecho. Y este derecho se va a dar en tanto y cuánto yo conozca cómo estoy planteando la relación. Es decir, le vamos a ir dando a conocer cómo se va a establecer ese vínculo en la relación psicoterapéutica. Luego tenemos la regla de fidelidad de promesas hechas. Entonces, acá hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la fidelidad de las promesas hechas, está enmarcado dentro del compromiso que el psicólogo debe marcarse dentro de lo ético. Es decir, no debemos comprometernos a algo que realmente no se va a cumplir. Es decir, a base de engaños, a base de falsedades, la ética no lo permite. Eso ya no sería lícito. Debemos de tratar de manifestar lo que realmente se va a dar. Y esta regla de fidelidad exige o demanda un compromiso de partes. ¿Y quiénes son esas partes del compromiso? Las personas que están estableciendo la relación psicoterapéutica. Sea cliente, sea un grupo, cuando vamos a hablar, por ejemplo, en una relación de una terapia familiar. Ahí no estaríamos hablando de una relación con una sola persona. Ahí estamos hablando de un grupo familiar. Entonces, ¿cómo vamos a establecer los vínculos? En este caso tendríamos que dar los lineamientos a todos y cada uno de los miembros. Y todos y cada uno de los miembros tienen que manifestar su clara voluntad de tomar la decisión. Si sigue o no. O si comienza o no comienza. Y cuando hablábamos, para enfatizar más a ese aspecto de la inesperabilidad de los principios, sabemos nosotros que un principio es como un soporte, como una viga, como una columna que va a direccionar ese aspecto ético de las personas. Es decir, nos enmarca. Todas las personas necesitamos normas que vayan direccionando nuestro quehacer. La ética surgió justamente para facilitar la convivencia social, para facilitar el desarrollo del ser humano. Cuando nosotros hablamos de los tres principios, estos actúan juntos. No pueden actuar de manera divorciada unos de otros. Pero muchas veces tenemos que ver cuál de estos principios va a establecer una adecuada relación. Cómo podemos nosotros vincular o articular de manera armónica estos tres principios que hemos señalado. La autonomía, el no hacer daño, el evitar dañar. Y teniendo en cuenta lo que hemos hablado de psicoética, ya hace un momento hemos señalado que es necesario para el ejercicio profesional contar con una formación. Pero un profesional no solamente es aquella persona que maneja muchos conocimientos, muchas teorías, sino también es esa parte humana, esa parte personal, esa parte ética. Entonces, cuando hablamos de una virtud e ideales, estamos hablando que la ética no debe ser entendida como un conocimiento de normas y valores, sino como una aplicación de esas normas y valores, como un ejercicio diario, como un quehacer primero hacia mí. Y eso lo voy a volcar en mi interrelación social y, por ende, en mi interrelación profesional. Es decir, que debe haber un hábito, una constante, una forma, un hábito de vida. Ese ejercicio ético, es decir, el respeto a las demás personas, yo lo tengo que hacer de manera continua en mi vida como ser humano para que esto se prolongue en mis sesiones terapéuticas, porque esa es mi forma de ser. Es decir, eso debe ser una virtud. No solamente es necesario que manejemos muchas teorías, muchos enfoques, que estemos muy actualizados, que vayamos constantemente a congresos, que manejemos conferencias, que sepamos desartar. Eso no solamente es. Entonces, si bien es cierto, es necesario, es uno de los bloques, pero otro bloque también fundamental es esa parte de persona, de ser humano, de saber lo que corresponde, de saber respetar al otro, como una forma, eso debe ser una característica de la forma de vida del psicólogo. Y, ¿qué es lo que se aspira? Pues se aspira una moral de obligaciones y una moral de virtudes. Es decir, lo que a mí me corresponde, lo que yo tengo que hacer como ser humano, por mí y por el resto. Y la moral de los actos y las obligaciones. ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo no lícito? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que está enmarcado dentro de la norma? Pero es por convicción, no como algo coercitivo, sino como esa libertad, ese libre albedrío que yo decido, lo que realmente me corresponde por ser un ser humano y un ser humano que está atendiendo a otro ser humano. Entonces necesita un crecimiento personal, un desarrollo personal entendido bajo un desarrollo en esquema de valores, de principios, de normas que direccionan su conducta. Y acá decimos entonces, la moral de virtudes se fija en lo que es, es decir, en ser virtuoso de manera intrínseca del sujeto. Es decir, que haga de su comportamiento un quehacer constante de respeto de valores. O que mi conducta esté enmarcada en unas líneas de la ética y los valores del ser humano. Muy bien. Gracias.